Mis queridos amigos de Hot Fitness, ¿cómo están? Qué gusto saludarles siempre. Este es un ejercicio que estoy haciendo de manera sencilla y personal. De repente desconectarse, desconectarse de todo. Quiero recordarte que solamente tenemos una vida y es importante en que te concentras. A veces estamos enfocados en el poder, en la fama, en la fortuna, en la estética. Y no digo que nada de eso esté mal o que esté bien. No estoy diciendo nada de eso. Lo que quiero decir es que tienes que ver en qué te vas a enfocar, a qué le quieres dar prioridad, cómo quieres vivir esta vida. Yo te invito a que recordemos y reconozcamos que la vida se va a terminar. Aprovechala, utilízala, vive feliz, los problemas se terminan. Ve una solución, arregla, haz lo que tengas que hacer. Ya lo dijo, ¿quién fue? Jim Rohn. No eres un árbol. Si no te gusta dónde estás, muévete, no eres un árbol. Así que, por favor, disfruta. No eres un árbol, no eres un árbol.